Para empezar el día Martes 6 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. La Fiscalía de Durango obtuvo siete órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones agravadas en contra de los administradores y dueños de los hospitales privados, en donde se realizaron diversos procedimientos quirúrgicos de bloqueo y que presuntamente derivaron en la enfermedad por meningitis aséptica que ha causado la muerte hasta ahora de 21 personas. Zacatecas vivió un fin de semana muy violento. El juez Roberto Martínez murió a consecuencia de un atentado. Al mismo tiempo, tras un operativo para impedir la fuga de reos en el penal varonil de Cineguillas, se registraron varios bloqueos carreteros. Movimiento Ciudadano irá solo en las elecciones de 2024. Esto lo afirmó Dante Delgado durante la Convención Nacional Democrática del Partido Naranja, espacio en el que gritaron presidente al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y en el que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se anotó como aspirante. Fue liberada Alondra Ocampo, asistente del líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nassón Joaquín García. Ocampo, de 39 años, cumplió tres años y medio de prisión acusada de reclutar menores para que tuvieran relaciones sexuales con el religioso. Había estado en la cárcel desde que fue detenida en Los Ángeles en junio de 2019. Tragedia en Colombia. Más de 30 muertos dejó una luz de tierra que sepultó un autobús de pasajeros en el departamento de Rizarralda. Otras nueve personas fueron rescatadas con vida. Cuatro de ellas están graves. Autoridades han declarado alerta máxima en todo el país debido a las lluvias intensas. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.